¡Somos Manala Tribu! ¿Y qué más da? Casi inseguro llora el terror de algunos papás ¿Quién iba a pensar? ¡Puedo llorar! Casi inseguro más que uno de ellos también lo da ¿Cómo olvidar? Porque andro con lobos, libres y locos que me hacen brutal Que si me lastiman y yo si me estiman Siempre hay alguien más, alguien más, alguien más, alguien más ¡Somos Manala, el marco, el alma, el hombre que me anda! Mi tío, el tío, mi casa, mi estén por mi manacar ¡Somos Manala, el marco, el alma, la gente que me anda! Mi tío, mi tío, mi casa, mi casa, la alma que me está enums ¡Somos Manala, el Diamond, losiemlos por ahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.